Esta semana, en la primera emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, la NASA lanzará sonda para investigar los polos del sol. Baja California se da a la tarea de preservar su especie emblemática, el borrego cimarrón. De Chile a Panamá se extiende la lucha contra el plástico. Reparan la gran muralla china. Esta semana, en la primera emisión del NCC. Gracias.